Dependiendo como 40 a 70 horas a la semana, dependiendo y pues, también pues me interesa eso, como estabas diciendo, yo también ya he pasado mucho de la vida y pues ya a mi estaría en la agitería, ya parado un poquito a las parrandas, un poquito a todo eso, también, ay, ya ni me dejaron calar. Oye, a ver, a ver, ¿tienes alguna pregunta para él, amiga? Sí, ¿cuándo fue la última vez que visitó la iglesia? La última vez fue cuando comenzó todo eso de la pandemia, pues ya ves como cuando, pues...